Cuando apenas afloraba la aurora de la mañana, ya yo iba rumbo a una nueva conquista de una historia más de los toros antes de los toros. En aquella mañana me disponía a recorrer varios kilómetros en mi compañera de aventuras, con el propósito de llegar al encierro de la ganadería El Raicero, ubicado en el corazón de la subregión Sabanas, en el departamento de Sucre. Cuando el sol apenas se asomaba en el horizonte, ya yo iba entrando a la legendaria ganadería El Raicero de Don Gabriel Garrido Navarro, un ganadero con mucha experiencia y trayectoria en el mundo de las corralejas. El Raicero Fui invitado de manera especial a esta jornada de encierro. Ese era el compromiso de esta ganadería en su tierra. Jugaría de local ante la afición cinciana, y los vaqueros comienzan a alistar los caballos, compañeros fieles de estas jornadas. Llegó el momento de montar cada quien en su caballo y salir a los potreros para traer los toros referenciados para este gran compromiso de la ganadería El Raicero. Inicia la marcha desde el fondo del potrero con los toros hacia los corrales. Aquí se lleva el primer lote en andas. Se llevaban a galope tendido. Iban entre la presión de los caballos y la mesura del viaje, para evitar que no se descarriaran o se diera vuelta en defensa a alguno de los toros. ¡Gracias! 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 Los toros quedaron en un potrero pequeño, muy cerca de los corrales, mientras se iba a buscar el segundo lote que está en otro potrero. Acompañados de los bueyes vamos entrando al segundo potrero donde está el resto de los toros. Era un potrero en condiciones diferentes que aumentaba el riesgo en la jornada. La pastura era bastante alta y algunas zonas estaban bajo el agua, pero de igual forma había que llevarlos a los corrales. ¡Suscribete y activa los horarios para mejorar el decreto de losisonas! ¡Hoi! hoy pero hoy ya lo viste para el tarro el tarro de la lata el tarro de la lata este que no me va a ganar tú le ponte sobre el palo esto sobre el palo por ahí por ahí ponte las manos ahí, ahí, ahí ahí, allá más adelante en el otro retoño ya lo viste allá ahí, ahí ahí va ah 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 saque la bojera ah 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 Вот. 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 Ahí está. pudo ah ¡Wow! 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 ¡Arua! Se fue para el centro ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay! ¡Toma bueno con el fin! ¡Claro que tardo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tarío! ¡Quídate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ven! ¡Adiós! ¡No caminó para allá no! ¡No caminó para allá no! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Adiós! guampa ya aquí vienen se va de bopeja bonero grítalo, grítalo finalmente los toros fueron ubicados en dos huertas al lado de los corrales para ingresarlos a los embaretados de acuerdo a lo que los vaqueros y don gabriel tenían estipulado para la parte de este día en la parte de este día ¡Gracias! Se da la jornada de ingresar los toros a los corrales. Algunos ponen algo de resistencia, pero al final todos caen dentro de los corrales. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Apenas los toros estuvieron en los corrales comienza otra parte de esta jornada previa al compromiso de la ganadería a la que hemos llamado los toros antes de los toros y es precisamente todos los momentos que se viven en las ganaderías bravas antes de que usted vea saltar el primer toro en el ruedo de la plaza. Aquí estamos ya en los corrales de la ganadería El Reicero. Están en el proceso de aparte de selección de los toros que serán lidiados, que serán jugados esta tarde, hoy jueves 14 de septiembre en la Monumental del Socorro del municipio de Cincé. Este gran duelo de familia. Aquí estamos en estas labores de vacaría, los momentos previos antes de salir los toros a la corraleja. El reino de vacaría, los momentos previos antes de salir los toros a la corraleja. Rido Navarro, como estaba jugando de local, ofreció una recepción en su casa, donde los invitados fueron sus amigos, provenientes del mismo Cincé y de otras poblaciones amantes al toro bravo. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina